El Gobierno regional ha tomado la decisión de continuar defendiendo a la comunidad de regantes del Canal de Estremera y 28 comunidades de regantes integradas en el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura. El Gobierno regional ha tomado la decisión de impugnar este nuevo trasvase encubierto por varias razones. Una de ellas es el haber superado casi el 50% el volumen máximo autorizado. Actualmente el Gobierno regional abastece de agua potable a zonas de la provincia de Guadalajara con cinco camiones cisterna. Desde el Gobierno central se ha autorizado una cesión de derechos de agua que equivale a 500 camiones cisterna, casi 8.000 millones de litros. Llamando las cosas por su nombre, esto es una maniobra especulativa, esto es un verdadero mercadeo de derechos. Y es que en la zona la mitad de los empleos que se generan están vinculados al agua. El propio Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura afirma que cada hectómetro cúbico supone una media de 150 puestos de trabajo. Digo yo que un puesto de trabajo será igual de digno en Murcia como en Castilla-La Mancha. El portavoz también ha recordado la presión que esta cesión puede causar a diversos espacios de la red Natura 2000, tanto de Madrid como de Castilla-La Mancha.